Hola hola, aquí Pedrillo, bienvenidos al canal, en esta ocasión estoy aquí para hablaros de la Minecraft Live y de la votación de los mob que como cada año Minecraft pone en marcha cuando se celebra este evento. Supongo que ya habréis visto un montón de información sobre los 3 mob entre los cuales podemos elegir este año el pingüino, el cangrejo y el armadillo. Así que no voy a hacer aquí un análisis de estos 3 mob, aunque al final del vídeo os diré cuál es mi favorito, sino que estoy aquí para hablaros de Origin Reams, un servidor que este año, al igual que hizo el año pasado, lo que ha hecho ha sido poner aquí una representación de los 3 mob que Minecraft nos está proponiendo para que votemos. Y la verdad es que tenía ganas de enseñaros esto porque ya el año pasado me pareció una muy buena idea que en un server la gente podamos venir aquí para ver una representación aquí en 3D de esa propuesta de mobs que nos hace Minecraft. Como podéis ver al entrar en el spawn de este server podemos encontrar aquí unos kioscos, unas casetas informativas donde vamos a poder ver un modelo en 3D de cada uno de los 3 mobs que se presentan a la votación de este año. Como podéis ver aquí tenemos por ejemplo el armadillo, podemos venir y ver el armadillo, ver un poco como se hace una bolita y más o menos el aspecto que tendría. Por aquí tenemos este otro señor con la caseta donde nos enseña el cangrejo y aquí veis este modelo del cangrejo con una pinza más pequeña y otra pinza más grande. Y también por aquí tenemos la caseta del pingüino, aquí veis este pingüinito para que podamos girar alrededor de él y ver más o menos como quedaría. Además en la caseta aparte de este modelo que se supone que es el diseño más probable que tendría si un mob se añade a Minecraft, tenemos aquí dentro como variantes de color. En este caso del cangrejo son variantes de color, en el caso del pingüino son variantes un poco más del aspecto en sí mismo, ¿vale? Va ahí uno con cejas, otro ahí, otro un pingüino más normal y corriente, ¿no? Como blanco y negro y otro más azulito. Y en el caso del armadillo vamos a ver qué variantes nos enseñan dentro de la casetita. Bueno, pues en el caso del armadillo son todos bastante parecidos. Bueno, el caso es que Origin Reams lo que ha hecho ha sido pues eso, adelantar aquí una especie de votación, más que votación, una especie de encuesta para saber cuál de estos tres mob es el que prefieren sus usuarios. Entonces, si sois usuarios de este server, que bueno, cualquiera que tenga Minecraft Java por supuesto puede entrar a este server. Recuerdo que es con la versión 1.20.1, con la 1.22 no se puede entrar, se ve que tienen que hacer todavía algunos ajustes o algo. Con la 1.21 de Minecraft podéis entrar aquí y votar por el mob favorito, por el mob que vosotros queráis, ¿vale? Ya sabéis que esto no cuenta para los votos de Minecraft, ¿no? Lo que cuenta para los votos de Minecraft pues es la votación oficial, obviamente, que se abre el día 13 y se cierra el día 15. Pero bueno, aquí podéis venir, podéis votar y podéis ver más o menos qué es lo que está eligiendo la comunidad de Origin Reams. Ahora mismo, si echamos un vistazo aquí a los votos, veremos que va ganando el cangrejo. En segundo lugar está el armadillo y en tercer lugar el pingüino. Para votar por cualquiera de estos mob es tan sencillo como pulsar sobre el personaje que hay en cada caseta. Al votar obtenéis un regalo dentro del server de Origin Real que es un sombrero como este que estáis viendo aquí, que tiene por ejemplo este usuario. Veis que le han dado un sombrero de armadillo. Pues bueno, en función del mob que votéis os regalarán un sombrero, una cosa que es meramente estética, pero que se va a corresponder. Pues eso, con el mob que hayáis elegido. Veis que aquí los vendedores tienen una muestra de ese sombrero. Y bueno, pues eso, al votar ganáis el derecho a tener un sombrerito de cualquiera de estos estilos. Y bueno, yo como os he dicho, al final del vídeo os iba a enseñar cuál era mi preferencia en la mob vote de este año. Y así ya os enseño también de paso el proceso de votar en este server. Yo, de entre los tres mob, ¿vale? De acuerdo que el armadillo te deja hacer una armadura para tu perro, para tu lobo. El pingüino tiene ventajas relacionadas con la velocidad de navegación y todo eso. Pero a mí, ¿qué queréis que os diga? El tema de que se pueda construir con un rango ampliado, con el tema de la patita del cangrejo, de la pinza del cangrejo, mejor dicho. De hecho, me parece, bueno, me parece la mejor ventaja. Así que se puede obtener de estos tres mob que nos proponen. Así que sí, amigos. En esta Minecraft Live yo voy a votar por el cangrejo. Así que en este server pues también voy a votar por el cangrejo. Como veis, hay que venir al puesto que vosotros queráis. En mi caso, el cangrejo. Hacer clic sobre el vendedor. Y ahí debajo te van a salir unas instrucciones, ¿no? Te hablan un poco, te ponen ahí unos parrafitos en inglés hablando del mob y al final te da en la última diapositiva, en la 4 de 4, confirmas la votación. Entonces, votamos por el cangrejito y ya estaría. Ahora bien, tengo una duda y vamos a ir a despejarla en este mismo vídeo. No sé si ya me han dado de regalo el sombrero o si hay que esperar a que termine la votación. Porque, no sé, me había parecido leer que había que esperar a que terminasen las votaciones el próximo día 15 para obtener el sombrerito. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Venimos aquí a la tienda de Cosmo. Os la enseño otra vez en la entrada por si alguien no sabe dónde está. Ahí, Cosmo Cosmetics. Voy a entrar al vestidor y vamos a ver si me dejan elegir ese cosmético. Debería estar en mi lista de cosméticos. Ya sabéis que para entrar se hace clic y vamos a ver, vamos a ver... Ah, pues sí, aquí estaría. Aquí está. Crabbeanie es pintable, ¿vale? Se puede pintar el gorro. Creo que me lo pondré verde. ¿Veis que se pueden elegir diferentes tonos de cada uno de los colores? Vale, pues nada. Ya estaría para salir. Hay que shiftear. Y ahí tenemos el gorrito. Jolines, se me ha puesto a llover ahora, justamente. Se me ha hecho de noche y se ha puesto a llover. Os voy a ponerme aquí que hay luz para que se vea bien este gorrito. Ahí veis, gorrito de cangrejo. Pues nada, como decía antes, es un tema meramente estético, ¿vale? No aporta nada del gorro. Es un cosmético y ya está. Pero bueno, está chulo. Vale, pues entonces lo que había leído sobre el día 15 es otra cosa que os voy a contar ahora mismo. Parece ser que a partir del día 15, después de que se haya producido ya la Minecraft Live, independientemente de cuál de estos mobs gane, en este server van a dejar in-game a los tres mobs. Lo que no sé es si los van a ubicar a cada uno en un bioma diferente del mundo abierto. Ya sabéis que aquí, en este server, tenemos nuestros reams, que son nuestras casitas, ¿no? Nuestros espacios privados. Tenemos este spawn. Y tenemos también el mundo abierto, ¿no? No sé si van a poner esos mobs por ahí en el mundo abierto o cuál va a ser la fórmula que van a elegir para ponerlos en el juego. Pero lo cierto es que a partir del día 15, tanto el armadillo como el pingüino como el cangrejo van a quedarse de forma permanente en este server. Igual hago un vídeo para ver en qué se ha traducido esa entrada permanente de estos mobs en este server. También vamos a ver si, en realidad, su funcionalidad va a ser la misma que la que tendrían en Minecraft Vanilla, ¿no? Cuando añadan alguno de ellos. O qué, o si es una cosa meramente cosmética que se queden por aquí, que aparecen pero no tienen la misma funcionalidad de, bueno, el cangrejo con la pinza construir más lejos, todo eso, ¿no? Ya lo veremos. Ya sabéis, si queréis un poco expresar vuestra opinión y decir cuál es vuestro mob favorito así en un server, podéis entrar a este, Origin Reams. La verdad es que es un server que está muy bien. Hace tiempo tuve una pequeña serie en el canal, subí algunos vídeos. Lo que pasa es que últimamente, como sabéis, no subo muchos vídeos y, por supuesto, no es que tenga abandonado Origin Reams, sino que en realidad es que juego poco a Minecraft en general. Pero bueno, si os gusta Minecraft, os gustan los servers, este está muy bien y está en continua mejora, ¿eh? Y mirad qué bonito es el server. Es un server muy bonito, yo siempre lo he dicho. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal si es que no lo estáis, compartir este vídeo si lo creéis oportuno. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.